No a la modificación del programa sectorial de desarrollo urbano turístico de los valles vinícolas de la zona norte del municipio de Ensenada. No al cambio de 48% de áreas agrícolas para la construcción de conjuntos habitacionales y desarrollos turísticos intensivos que dañen su origen netamente vinícola. Nosotros llegamos a este valle hace más de 25 años y hemos visto cómo se ha ido desarrollando. El valle es un patrimonio de México, es un patrimonio nacional que lo tenemos que proteger porque no todos los países tienen la posibilidad de tener un área vitivinícola en donde se produzcan vinos de alta calidad. Este es un valle verdaderamente privilegiado y como mexicano y como patriota yo siento que tengo la obligación de tratar de conservarlo y de mantenerlo fuera de los oportunistas. Las gentes que llegan en un momento dado lo único que les importa es sacar dinero y quieren desarrollar el valle desde el punto de vista de casas y todo este tipo de situaciones. Aparte que es un valle privilegiado, el valle de Guadalupe tiene el problema del agua también, es un valle que tiene una recarga de 20 millones de metros cúbicos y hay concesiones por 40 millones de metros cúbicos. O sea, el valle está sobre concesionado y no existe mucha posibilidad de que el valle se vaya a desarrollar mejor porque el elemento principal que es el agua es lo que falta. Entonces, estamos totalmente en contra de los desarrollos masivos que es lo que se está proponiendo, que vengan desarrollos inmobiliarios que lo único que van a hacer es beneficiar a unos cuantos. Queremos que este valle siga siendo el valle de vino de México y lo vamos a seguir luchando para que esto suceda. Gracias por ver el video.